A un corsario en principio no le interesa hundir un barco, le interesa capturarlo, porque el objetivo es económico. Una embarcación es un bien de gran valor, no solo por el altísimo coste de fabricación, sino por todo el potencial de comercio que encierra. Cualquier barco mercante o de guerra capturado, todo era vendible, todo. Pero en una batalla naval el principal objetivo es derrotar al enemigo. Y si hace falta destruir o hundir uno, dos o tres barcos enemigos para que se rinda, pues se hunden. Sin embargo, no hundirlos es mucho más provechoso. Solía pasar a veces que las embarcaciones de los adversarios las cogían para que luego formasen parte de sus propias escuadras. Y era un hecho de todavía más humillación para el enemigo. En una batalla naval, cuando se enfrentan dos flotas, lo mejor es que se enfrenten en alta mar. Si tiene lugar en la costa, el que juega con ventaja es el que está en mar abierto. Porque si lo va empujando hacia la costa, o bien si hay viento o si hay corriente, siempre tiene dos peligros. Delante del que le ataca y detrás la costa. Esta forma de presionar al enemigo, acorralándolo contra la costa, funciona como una forma de disuasión. Un modo de infundir miedo en el adversario y conseguir que se rinda sin oponer resistencia. Cuando vinieron los otomanos en 1558, Mahón no sufrió un ataque gracias al castillo de San Felipe. Éxitosamente la defensa del castillo de San Felipe, cuando se acercó Pielí, derribaron a tres de ellos. Así que deben de estar en las puertas del puerto de Mahón. La mayor parte de las armadas mediterráneas caen no tanto por enfrentamientos militares, como por enfrentamientos con los elementos naturales. Los naufragios en principio no son causados por causarios, sino por temporales. El Mediterráneo tiene vientos muy fuertes, donde se producen cambios bastante radicales. De hecho, de los mayores fracasos del Mediterráneo, por ejemplo, la pérdida de la armada española en la herradura, simplemente porque el capitán la ancla en un sitio que no debe y la somete a un viento de poniente que la destroza íntegramente y desaparecen en una sola tempesta ocho galeras. Además, las olas en el Mediterráneo, aunque no sean tan altas como en el Atlántico, la distancia entre las crestas y las olas es mucho más corta. Por tanto, si te encuentras medio temporal, normalmente encaras la roda a la ola. Si te pones de costado, de través, pues es bastante fácil que la ola te gire. O porque la distancia entre las crestas y las olas es demasiado corta y no te dé tiempo a encarar la prueba. La navegación es francamente complicada en época de gota fría o los ganes temporales que ocurren en otoño. En el caso de las campañas norteafricanas, tanto en Túnez en 1535 como en la propia Árgel en 1541, el hecho de desembarcar en una época en la que hay tormentas producía que los barcos encallasen, encallasen o se hundiesen o no pudiesen acceder a la costa. En algunos casos tuvieran que regresar o quedasen allí hundidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!